...actual primer mandatario. El Tribunal Departamental Electoral asegura que estarán atentos a cualquier denuncia y monitoreo acerca de candidatos que imprinjan la norma. Dejan en manos de los vocales del Tribunal Supremo Electoral la decisión acerca de la situación de candidatos. Noten la paz los monitoreos que están realizando. Entonces vamos a remitir a esa comisión de análisis. Ellos remitirán a los jueces electorales. Los jueces electorales son los que van a determinar la responsabilidad si es que ha existido una falta electoral o un delito electoral.